... Simpático personaje. Bueno, pues la Costa Verde de Noche es la Costa Oscura. Lima de Noche tiene otro cantar, ¿no? Un sabor más amargo. Vamos al primer corte y regresamos rápido. Augusto Ferrando, repite cantando. Panamericana de Televisión y al sexto día quieren conmemorar los 15 años del fallecimiento del gran Augusto Ferrando. Un aplauso para Augusto Ferrando. Siempre contigo. ¿Cómo hace la vaca? ¿Y cómo hace una vaca enamorada? Es una vaca con dolor de barriga. Si algo nos ha demostrado la historia musical es que no todas las letras tienen como inspiración los mandatos del corazón, sino también el de un estómago vacío que puede terminar creando el hit del momento. Si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas. Un poquito.